¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te llene todo de masa. David Reynoso Flores nació en Aguascalientes el 29 de enero de 1926. Antes de convertirse en estrella del cine, trabajó como taxista, novillero y locutor de radio, donde el director Roberto Gabaldón lo descubrió e invitó para participar en Aquí está Heraclio Bernal. Después apareció en cintas como La Cucaracha con María Félix y Dolores del Río, Los Hermanos Muerte con Luis Aguilar y La Juventud se impone al lado de Enrique Guzmán. En 1978, David Reynoso se desempeñó como diputado federal y a la par de su cargo público, apareció en las cintas El Rey de los Taúres y Caminos de Michoacán. Además, dobló la voz al oficial matute de Don Gato y su pandilla. Con 68 años, murió el 9 de junio de 1994.